¡Suscríbete al canal! Posteriormente, la periodista Patti Chapoy confirmó la noticia sobre su muerte también por medio de su cuenta de Twitter. ¡Qué tristeza siento al informar que falleció, Pupi Alex Valdés, hijo de mi querido Manuel el Loco Valdés! ¡Descanse en paz! Cabe destacar, que su repentina muerte ha sorprendido al mundo del espectáculo debido a que Alex fue quien estuvo cuidando y acompañado a su padre, cuando le diagnosticaron cáncer y le extrajeron un tumor que le fue detectado en la frente. Pupi, como le decían sus más allegados, estuvo al lado del loco a lo largo del proceso de quimioterapias y de recuperación tras su cirugía. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. El hijo de Manuel el Loco, Valdés y sobrino de Don Ramón, cuidó de su padre durante su tratamiento contra el cáncer. La noche de este miércoles se anunció la muerte de Alejandro Valdés, hijo del actor y comediante Manuel el Loco, Valdés, y medio hermano del cantante Cristian Castro. El productor Alex Goh, quien prepara el regreso del musical Jesucristo Superestrella, anunció la noticia en su cuenta de Twitter. Lamento con mucha tristeza informar el fallecimiento de un gran amigo Alex Valdés. El Pupi, Descanse en Paz, escribió. En entrevista con el diario El Universal, Marcos Valdés, otro de sus hermanos confirmó el deceso. Esto fue una situación que no nos esperábamos, nadie, dijo sin detallar sobre las causas de la muerte. Alejandro era conocido por sus amistades como Pupi, y era uno de los doce hijos del comediante El Loco, Valdés, hermano de Ramón Valdés, el legendario Don Ramón de El Chavo del Ocho. Alex Valdés se encargó de cuidar a su padre desde que en 2017 le diagnosticaron cáncer. Acostumbraba a llevarlo al hospital durante el proceso de quimioterapia si anunciaba a los medios sobre la salud de El Loco. Fallece, Pupi, Alejandro Valdés, hijo del comediante Manuel El Loco, Valdés. Alejandro Valdés o Pupi, como lo llamaban en su entorno cercano, era uno de los doce hijos del comediante El Loco, Valdés. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!